Yo empecé a casar cuando era pequeña... ...me gustaba mucho ir con mi padre de cacería... ...de ahí viene mi afición... ...y lo que pasa, antes no estaba bien visto... ...la cacería en las mujeres y menos en una niña... ...soy Pilar Lucena... ...y me gusta la casa menos mucho... ...la casa menos con perros... ...caso con mi Bretona Luna... ...tiene tres años y medio... ...y va muy bien para la perdiz... ...tiene mucha nariz... ...y suele coger los rastros muy fácil... ...mientras que la pieza aguante va ella parándotela... ...y disfruto mucho con ella... ...la casa es muy importante para mí porque desconecta... ...sales al campo, disfruta... ...también tenés los animales, los perros ahí... ...disfrutas con ellos... ...tener a esos compañeros de cacería... ...que están siempre dándolo todo contigo... ...y disfrutando de ellos juntos". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!